Un minuto tenéis para hacer la película, ¿eh? Es que incluso hasta por la palabra, tío. ¡Uy, qué bien! ¡Y yo! ¡Ah, ya sé yo! ¡Ya sé cuál es! ¡Y yo, yo, yo! ¡Está lente! ¡Está lente! ¡Está lente! ¡Está lente! ¡Pff! ¡No es malo! ¡Es posible! ¿Qué más no puedo hacer, ¿verdad? Se me ha dicho antes que no me hacéis película y lo vais a ir disparando. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Ya ya no pateos nada, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Es que no tengo ganas de... ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? ¡Jajajajaja! Ni paro... Ni paro... Ni película, tío, de... ¡De... ¡Claro! De empujación, tío! De... De empujación, tío... De... ¡Paporte! No... Casi, por ese... Por ese que a mi no va más. Tiempo que... El... El... El autor... ¿Tiempo que han perdido? ¿Cuál era? Misión imposible... Claro, claro. ¿Como cojones, a ver? El perro Ya se muere Eeeeh Torrente Eeeeh Ibai Eeeeh Chiquete Alfan Es de animación hermano Es de animación Dibujo, hermano Antiguo Eeeeh Está blando, eh Bueno, un poquito, un poquito ¿Está bien? Dijalo, que si no Es que... Tío Dibujo, dibuja, dibuja Dibujo, dibuja Dibujo, dibuja Dibujo 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 ¿Cómo te vas a hacer un buen tiempo? ¿Por qué no me ofiste, tío? ¿Todo el ciclo? ¿Todo el ciclo? ¿Todo el ciclo? Que no, pero no, pero el ciclo de la mano. Te puedes pegar dos días pedaleando. Tío, que te ves el ciclo. ¡Casa! 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 ¡Muy bien! 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 ¡La película no la ha visto! Círculo. Mar. En las olas. ¡Titánis, Mar! ¡Esta es el mejor padre! ¿No has visto Titánis? ¡No, Titánis! ¡Qué chido! ¡Que no me gusta el cine, tío! Y he trabajado en un cine, pero no lo he escuchado. Un pescado. Nemo. ¡Búscale a Nemo! ¡No me voy a decir! ¡Le está diciendo un pescado! ¡No me voy a decirle Nemo! ¡Robrimo! Un escudo. Un arco. Un escudo. Un arco. Brave. Quinta mano. Vikingo. ¡Gladito! 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 ¡De locos! ¡Tienes un maquinativo! ¿Tú quieres? ¡¿Qué? ¡Nomo! No. ¿Eso qué? ¡A otra vez! ¡A otra vez! ¡A otra vez, no! ¡Que no me voy a quedar con la otra vez! ¿Una maceta? No, eso es una maceta, ¿qué es lo que estoy dibujando que es? Un árbol, tierra, la tierra. No. ¿Cómo te hago yo eso, tío? Una rama, una hoja. No. Es una hoja, ¿no? ¿Cómo? Marte. No. ¿Cómo te hago yo eso, tío? Es que es imposible. ¿Imposible? No, está la naranja. Está acabado el tiempo, pero estaba ahí, estaba ahí. Naranja. Naranja mecánica. Un monstruo viene a ver. Un monstruo viene a ver. ¡Ya tengo el hermano! ¡Ya tengo el tío! ¡Ya tengo el tío! ¡Ya tengo el tío! ¡Ya tengo el tío! ¡No te muevas, no 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 te muevas Eh, ya está Ah, vale Ya sé cuál es, tío Regreso a... ¿Cómo era, tío? 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 Porque eso pasábamos aquí al futuro Regreso a la foto Muy bien ¡San, tío! El niño pijaba a Rayel ¡Muy bien, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Ah, no! ¡Arri, no! ¡Ah, no! ¡Pero, tío! ¡Pero, la madre va a seguir! 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 ¡Por el gap! ¡Cáro! ¡No! ¡Pero, la madre va a seguir! Es que esa película me encanta, tío Te han dicho que era muy chupiante Te he tocado el día corriendo Si queréis ver más vídeos como este Suscribíos al canal Y dadle al link de aquí abajo Al like Y a la campanita Y a Torrente Que lo tenemos aquí a la derecha ¡Gracias!